Doctor Zopata, cuéntenos, sobre este proceso de feminicidio en San Joaquín, ¿cuál es la última información que tienen ustedes? Porque hay preocupación de los familiares. Bueno, el día de hoy, aproximadamente a las 9 de la mañana, mi despacho recibió una notificación de ser juzgado penal de ICA y lamentablemente nos sorprende que vaya a haber nuevamente una audiencia de terminación anticipada, pero sobre todo de que el procesado esté pidiendo nuevamente cesación de prisión preventiva, imagínense ustedes, ¿no? Pero eso pasa y eso debo señalar de manera puntual porque la fiscal hasta el momento no ha formulado la acusación que corresponde de acuerdo a ley. ¿Cuánto tiempo? Hace cuatro meses que ella está estudiando toda la investigación y sin embargo dice que no termina de analizarlo para formular la acusación. La fiscal es la doctora Guamaní Chacaya, quien hace dos días hemos conversado con ella y los familiares y sin embargo hasta el momento no sabemos por qué motivo se va a llevar a cabo esa audiencia. ¿Con el peligro de darle libertad a este sujeto? Considero como parte agraviada de que no, pero de todas maneras llama la atención que exista un pedido de esa naturaleza, cuando ya se ha debido de formular la acusación ante el Poder Judicial. ¿Cuánto es la pena máxima que ustedes han pedido? Veinticinco años, veinticinco años que es la pena máxima de acuerdo al artículo vigente del Código Penal en ese momento que se produjo los años. ¿La reparación civil? La reparación civil casi medio millón de soles, casi medio millón de soles. ¿En estos momentos los alegatos presentados estarían involucrando a que este sujeto siga en el penal? Por supuesto, se ha extendido a nueve meses más la prisión preventiva, pero aún así creo que la fiscal debe acelerar este procedimiento porque no ha formulado la acusación que corresponde conforme leyendo. Para que la población recuerde, ¿qué ocurrió? En San Joaquín, como todo el mundo lo conoce, el esposo que era un trabajador de seguridad mató a su esposa, con arma de fuego, él ha querido trazar una coartada en el sentido de que dice que el disparo salió de manera casual, pero todos sabemos que lo ha hecho de manera intencional porque descubrió ella que le era infiel él y de ahí le llamó la atención, entonces la llevó al cuarto, la llevó a la habitación, sacó el arma y le ha disparado de manera dolosa, ¿no es cierto?, para acabar con su niña. ¿Has hijos en la oferta? Hay dos niñitas que felizmente hemos ganado el juicio a favor de que los abuelos maternos tengan esas dos criaturas. ¿Por qué es un peligro? ¿Cómo? ¿Por qué es un peligro? Claro, que sigan con los abuelos paternos porque ellas han presenciado los hechos, ellas han visto cuando su padre ha matado a su madre. ¿Cómo se llama la próxima audiencia? El día lunes a las 9 de la mañana, en el penal. ¿Qué espera usted como abogado? Bueno, espero que se declare improcedente ambos pedidos, ¿no es cierto?, por parte del fiscal, pero que a la vez la fiscal inmediatamente formule la acusación que estamos pidiendo nosotros hace cuatro meses aproximadamente. ¿Qué legato va a presentar esta vez? ¿Tienen nuevos documentos? No, bueno, estamos esperando, ya se vieron todas las diligencias, estamos esperando que se formule la acusación. ¿Ya? Muchas gracias.